Último momento Es una noticia que va a llenar de mucha alegría a un hogar acá en San Pedro Sula Se trata que mi comp... ¿Sí? Último momento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Último momento ¿Por qué? Último momento Bueno, vamos a recuperar la señal de Ernesto Alonso Rojas No, Ernesto, es que... ¿Cómo estamos, Neto, ahí? No, si Neto la quiere soltar, él está autorizado para soltarla porque es un asunto personal de ella No, es que aquí estoy, Eduardo No, no, yo te estoy preguntando si ella ya te... ¿La llamamos por teléfono? Usted a mí nunca me preguntó y siempre... No, aquí tengo todo, Eduardo Ahí está ella Ahí está Zuli, ponga... Ahí está la persona Bueno, ahí está la persona presente Ahora, ahora, ahora es que usted, usted, a mí nunca me anduvo preguntando Y todo lo tira Así es, así es Todo lo que haga cuenta Y usted no caiga nada Y ahora quiere que Neto calle No, ¿y quién es quién está pidiendo que Neto calle? Ah, no, 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 no ¿O todos en la cama, todos en el suelo? Vamos, Neto, vamos, Neto Ahí está Zuli Bueno Ahí la escuché yo Bueno, claro, aquí está don Eduardo Me quitaron el impulso Pero siempre es información de último momento Reitero, aquí está mi compañera Zuli Yadira Calix Zuli Yadira Calix De Fernández Que ya, pues, podemos decirlo con autorización de ella Y porque la tenemos en los estudios Mire, la compañera Zuli Yadira Calix Eficiente reportera de Hable Como Hable Televisión Digital en San Pedro Sula Acá, ¿qué era la noticia de última hora? Ella está ya prácticamente va a esperar un bebé Está en estado de gestación Embarazada la compañera Zuli Calix Y como dije Ariela Yo creo que fue Ariela la que me cortó ahí, ¿verdad? Y como digo aquí, aquí está mi licenciada Zuli Yadira Calix de Fernández Esta buena y agradable noticia Buenas tardes Bueno, le diré, Ernesto, que sí Pues gracias a Dios Damos la noticia aquí en HCH Estoy embarazada, muy emocionada, muy contenta, muy feliz Me siento hasta un poco nerviosa, ¿verdad? Porque, pues, tenía ahí planes de esperar un poco más, ¿verdad? Para poder dar la noticia Pero cuando Dios nos da este tipo de bendiciones No las podemos callar Y puedo decir que es como un testimonio a mi vida Muy contenta, feliz A mi hogar, junto a mi esposo, pues, llega un hermoso bebé Venimos empezando todavía el embarazo No sabemos qué va a ser Estamos apenas, pues, preparándonos en las revisiones Y más que todo nerviosa, ¿verdad? Nerviosa porque es mi primer embarazo Y ya me tocará, pues, pedir consejo A todas las mujeres que ya han tenido mayor experiencia Ariela, Rina Pero sí, contenta, feliz Porque estoy esperando mi primer bebé, Ernesto Zuli Yadira Ya prácticamente a cumplir los dos meses de embarazo Pues sí, ya vamos camino, pues, a esos dos meses de embarazo Como le digo, nos dimos cuenta hace poquito Iniciando apenas el año 2020 Recibimos esta bonita noticia Dios nos regaló, pues, un inicio de año espectacular Yo sé que mi esposo me está viendo en este momento Y tal vez me jale las orejas después Pero es que en HCH a veces es bien difícil poder Que, como dice don Eduardo Dormir las noticias Calentar las noticias Y pues sí, aquí estamos Listas Siempre trabajando, ¿verdad? En la cobertura noticiosa Pero ahora, pues, con el debido cuidado De nuestro bebé Compañeros en los estudios No sé, don Eduardo Maldonado Como director de Hable Como Hable Televisión Y tal Y con Ariela Cáceres Rina Si tienen algún consejito Para nuestra compañera Zulí Calix Basado en la experiencia Que ustedes Rina y Ariela Pues, obviamente Ya son madres de familia también Y Zulí será por Pues, por primera vez Compañeras No, yo lo que diría No, felicitar a la compañera Zulí Calix Porque ella La compañera Zulí Calix Se casó, creo que Hace como un año Sí Hace como un año La compañera Zulí Calix Se preparó para ello Porque Zulí Primero prefirió Graduarse Después estudió Otra especialidad Más en En la universidad Y se logró Casar bien Con su esposo Y toda familia Tiende a formar Un hogar Eso le demuestra Que el estrés Aquí no es tanto O sea que hay Ambiente Hay tiempo para la familia Hay tiempo para la familia Porque hasta para Procriar Para Enamorarse ¿Pues siempre a la noche? No, no Por eso le digo Pero es que a veces Hay tensiones Mire Aquí ya Tenía tiempo De no De no Procriar hijos Rina Y lo tuvo Hace 10 años Hace 10 años No tenía y volvió Así es Mi hijo ya tiene 9 meses La compañera Ariel Arteaga se ha estancado No, ella ya Ya no Ya no puede tener hijos Solo tuvo ¿Cuántos? Dos 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 La compañera Este Claudia Lagos Claudia Lagos También este Procrió Sí Procrió César Mejía Son sus planes Bueno, está en sus planes César Pero no está confirmado Todavía está en sus planes Son sus planes La compañera Alejandra Navarro Cuando vino aquí Venía vacía Y aquí la Yoselin Flores Yoselin Flores Brenda Moncada Pero yo estoy hablando De las casas ¿Ah? Brenda Moncada Brenda Moncada Pero estoy hablando yo Es que usted ya me sacó De la harina Yo estaba hablando primero De las casadas Ah, bueno De las que ya parimos No, no De las mujeres que Al tener esposo Oficial casadas Están teniendo hijos Y usted ya me metió Harina a otro costal Yo iba en paso Pero aquí preñadas Hay un montón Sí Embarazadas hay un montón Hay un montón Estefani Rivera también Estefani Rivera Es una señora Casada También procuró Acá otro hijo Después de 10 años Después de 10 años También Entonces a mí Ivania También tiene su hijo ¿Quién más aquí? ¿Quién más aquí? Aquí Que trabaje aquí Que sea compañera acá Marjorie Gutiérrez Cindy Cindy Bustillo Que acaba de tener Y tiene una niña Ya creo que de 9 años Sí, pero venía Marjorie Gutiérrez ¿Ah? Marjorie Marjorie también Creo que Marjorie Ha procreado Estando aquí dos Dos Uno Uno Entonces este significa Que hay buen ambiente Que hay buen ambiente Y todos los hijos Se parecen cada quien A su papá Entonces No hay No hay este A mí lo que me provoca No son demaldonados Quiero decir No, 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 yo, no, 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 por favor respeto para ustedes Que dice usted se parece a su papá No, 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 ¿por qué? Porque es parte importante, claro, lo que yo quiero decirle es que a mí me alegra la compañera Zuli, ella puede decirle ahora, Anaí Pérez también, algo curioso que todos, bueno, han sido niños, hasta ahora quien van a ser y es niña es Elena, la hija de la periodista Brenda Moncada y del periodista Fernando Maldonado. Sí, pero le digo, embarazadas hay varias, pero no se han casado todavía, Carolina también tuvo aquí, ¿verdad? Su hijo no se ha casado todavía, estamos esperando Brenda Moncada, estamos esperando que se case también Jocelyn Flores, Alejandra Navarro, o sea, que van a ser, o sea, un mamá, pero todavía ha sido así, ¿verdad? Pero se van a casar las compañeras. ¿Y si no quieren? También, entonces es opción de ellas, pero permítame, yo le, yo le, yo le guardé bien el secreto a mi compañera Zuli Calix, la compañera Zuli Calix lo puede decir, creo que a la primera persona, yo soy bendecido, fíjese, a la primera persona que Zuli Calix le dijo, que creo que no sabía ni su esposo, ni su esposo, me habló a mí mismo, don Eduardo, le tengo una buena noticia, no, no va, no va a creer lo que le voy a decir, pero a usted se lo adelanto, voy a hacer el examen ahora, me dice, ahora me voy a hacer el examen, pero yo le puedo decir que ya voy casi segura, por lo que estoy sintiendo que estoy embarazada, y me lo dijo ya, hace unos quince días, ¿verdad? Compañera Zuli, le guardé el secreto, hasta yo le dije, prepárese, confírmelo, y aquí le evidencio la amistad y el afecto que le guardé el secreto hasta que usted le dio la responsabilidad al compañero Ernesto Alonso Rojas. Así es, muchas gracias, don Eduardo, y sí, como usted lo menciona, fue la primera persona, bueno, aquí en el canal, al que yo le llamé y le dije, don Eduardo, guárdeme el secreto, por favor, porque quiero confirmarlo, quiero realmente estar segura, ir donde la doctora, y pues muchas gracias, le agradezco realmente sus buenos deseos, los buenos deseos de Ariela, Rina, y de todas las personas que ya pues me están saturando el teléfono para darme esos mensajes de buenos deseos, igual a Ernesto, que desde que le comenté, se aguantó un poquito, ¿verdad? Pero ya hasta este día dijo, no, ya, hay que soltar ya, soltar la sopa, ya no nos podemos aguantar más, así que pues muy contenta, feliz, y a disfrutar mi embarazo mientras trabajamos también, ¿verdad, Ernesto? Y que Dios, y que Dios le guarde su vientre, y que la criatura que está formando, nazca sana, vigorosa, y que usted esté activada como lo es siempre, porque fíjese que yo, lo único que no, que no, no me gusta, porque no provengo de esa formación así, Rina y Ariela y Susan, es que yo siento que el embarazo no es, hay gente que toma el embarazo como una imposibilitación para algunas cosas, obvio, pero hay gente como que se proclama enferma, que yo ya no puedo hacer esto, que ya no puedo hacer lo otro, yo creo que hay que cuidarse, obvio, obvio, pero hay gente que exagera, no, es un estado, el embarazo es un estado, no es una enfermedad, que Dios la cuide, que Dios la bendiga, y Neto, cuando me preguntó a mí, ¿y qué vamos a hacer sin Zuli? Yo le dije, mira, cuando ya tengo unos cuatro o cinco meses, ponerle una mancuerna, ponerle a una muchacha, que le ande ya a ella, ¿cómo se llama? Enseñando cuál es el trabajo que hace Zuli Calix, la actividad que hace Zuli, para que en el periodo que ella disponga de su permiso natal y prenatal, deje a una persona ahí, imposible hallar a alguien así como Zuli, que es dinámica, activa, activa y permanente, responsable, pero, eh, habrá una oportunidad para una colega, porque, colega periodista, allá en San Pedro Sula, para que, eh, eh, nos apoye con, en el momento, eh, mire que se puso más, la compañera Zuli está más llenita, eh, la sonrisa, la sonrisa de ella está bien agradable. Cuando uno está embarazada, hay un brillo adicional en sus ojos. Un brillo, sí. Y es la vida que llevamos por dentro. Así es, este, que qué bueno, Zuli, usted sabe, el afecto, la estima, no solo su servidor, sino a nivel de familia, cuando habla con los nuestros, se le aprecia, se le estima y que Dios bendiga, reitero, su vientre y que su niño o niña, lo que Dios diga, nazca bien y que usted se convierta, estoy seguro, como profesional también en una buena madre. Y le advierto, se cambia, se cambia, eh, eh, mucho, ya no va a querer andar haciendo selfies, sus fotos van a ser para, para, para lo que usted va a criar, para lo que Dios le va a dar. Eh, la mujer se transforma. Y qué bueno, la bendecimos, Zuli. Muchas gracias, don Eduardo, gracias por sus palabras y yo sé del afecto que tienen todos ustedes, su familia y todos mis compañeros en Tegucigalpa y pues solamente recibir esas buenas palabras, comenzar pues a cuidarnos ya un poquito más y como dice Reina, realmente nuestra sonrisa cambia, nuestro rostro cambia porque ya comenzamos a llevar pues una lucecita por dentro. Así que muchas gracias y yo creo que esto es todo, ¿verdad Ernesto? Gracias, gracias. Gracias compañera Zuli Calis, eh, felicidades ya y compañeros en los estudios, don Eduardo, Rina y compañeros en los estudios desde el Centro de Informativos Noticias. Esto ha sido todo por hoy, la tarde de hoy, hoy jueves. Adelante estudios en Tegucigalpa.